Atentos y pendientes, seguiremos pendientes del estado de Guerrero. Y mire, hablando de Acapulco, pues Semana Santa es una de las fechas más importantes para el pues el puerto guerrerense, sobre todo en estas épocas cuando han pasado prácticamente cinco meses, cinco meses y dos días del golpe del huracán Otis que impactó como nunca a Guerrero y a especialmente a Acapulco aquel veinticinco de octubre del año pasado. Integrale a consultores, esta pues organización, este grupo de trabajo, ha presentado en los últimos días un un documento muy interesante sobre la huella de Otis en Acapulco. Vamos a entrar en contacto con Luis Alberto Vidrio, él es gerente de impacto social de Integralia para platicar del tema. ¿Cómo estás Luis Alberto? Buen día. Hola Primitivo, buen día, encantado de estar contigo en contacto auditorio. Luis Alberto, ¿cuál es cuál es el impacto? Hablamos de diez mil millones de dólares en cuanto a daños, ¿cuánto se ha recuperado? ¿Cómo han transcurrido estos meses en donde se ha acelerado la inversión, en donde ha habido apoyos, pero también ha habido muchas críticas? Efectivamente, Primitivo, mira nosotros en Integrale a Consultores realizamos una investigación desde el paso de Otis hasta recientemente efectivamente cumpliendo cinco meses y lo que hemos encontrado es un escenario mixto donde como bien comentas, pues hay enormes pérdidas económicas, pero el impacto del huracán Otis va más allá de lo económico, impacta en lo social, en el rezago, en la educación, en fin, en una serie de elementos que creemos que el día de hoy no están siendo propiamente atendidos. ¿Cuál es el mayor, la mayor fuerza, el mayor, la mayor carencia que aún se vive en Acapulco? Hablas de la educación, pero también hablas, por ejemplo, de la seguridad. Se modificó por completo la dinámica de la, pues de la delincuencia, ¿no? En un principio, aunque, pues la autoridad también ha quedado mucho de ver. Mira, esto es muy interesante, como bien es sabido, en Acapulco hay cerca de veinticinco mil elementos de seguridad, entre Guardia Nacional, Marín, Ejército, Policía Local, lo que convierte Acapulco en una de las ciudades más vigiladas en el país. Sin embargo, como hemos podido ver en medios de comunicación, pues la violencia no ha parado. Nosotros lo que hemos encontrado en Integral de Consultores es que hay una nueva dinámica en los grupos criminales, que pues la presencia de la Guardia Nacional y estos otros elementos han forzado el crimen a migrar de Acapulco hacia las zonas más al norte del estado y bueno, provocando pues sus consecuentes conflictos, ¿no? Sus consecuentes conflictos entre los grupos armados. Y dentro de Acapulco lo que encontramos es que pues hay zonas de alto rezago, de alta marginación, donde el crimen organizado se ha refugiado a lo largo de estos cinco meses para evitar la presencia de los cuerpos armados de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Es decir, el crimen organizado ha aprovechado también y se ha adaptado a esta coyuntura. Efectivamente, se ha adaptado a la coyuntura, migrando a sus actividades, migrando en sus zonas geográficas. Eso es algo que definitivamente la presencia de la Guardia Nacional no ha logrado paliar en Acapulco y en Guerrero. Luis, ¿qué decir del papel de la autoridad? ¿En dónde han estado las mayores fallas? ¿En dónde pues se ha ocupado de 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 la problemática? ¿Cómo la evaluarían? Mira, hablando de la eficiencia gubernamental, nosotros revisamos el plan de rehabilitación de Acapulco y lo que encontramos fueron unos resultados muy interesantes, porque por un lado hay una población que está haciendo mal uso de los de los beneficios que están recibiendo doble, doble, triple, cuátruple, quínseple paquete de enceres y lo cual hemos visto en redes sociales que incluso se comercializan. Hay gente que está comercializando o que comercializó porque ya se acabaron con las ayudas de despensas y por otro lado hay personas que a pesar de estar damnificadas no están recibiendo apoyo porque no estuvieron durante el censo, porque pues la cadena logística para la para censar y entregar los productos no ha sido la mejor. Entonces, pues, en conclusión hemos encontrado resultados mixtos, por una parte hay mucho dinero fluyendo, hay muchas ayudas sociales, mucha gente está recibiendo incluso de más, y por otra parte hay otros sectores que no están siendo atendidos, eso es lo que encontramos en eficiencia gubernamental. Mucha, mucha disparidad, mucha ineficacia y también graves problemas. Es una falta, es una falta de estructura, es una falta de visión de las autoridades de preparación. Mira, es una pregunta muy interesante, nosotros creemos que Acapulco, en Acapulco se ha atendido a la tragedia de forma sui generis, por parte del gobierno federal, como tú bien recuerdas anteriormente cuando se aplicaba el plan DN3, veíamos a los soldados limpiando las calles, limpiando las casas, ayudando en la reconstrucción, y esta vez Acapulco fue diferente, en Acapulco la población civil es la que se ha encargado de la rehabilitación prioritariamente. Entonces, pues, en ese sentido vemos que, digamos, son cosas que se están haciendo de una manera diferente, y en ese sentido los resultados, pues, pueden ser como los que estamos viendo en Acapulco, ¿no? De una sociedad que no acaba de rehabilitarse por completo. Luis, muchísimas gracias por tomar la llamada. Gracias a ti, estoy encantado de atenderlos. Buen día. Buen día, es Luis Alberto Vidrio, gerente de impacto social de Integralia Consultores, la huella de Otis en Acapulco, un documento muy interesante que refleja, pues, cuáles han sido los avances ante el impacto de este fenómeno natural que devastó al puerto más importante, turísticamente hablando, y económicamente hablando en muchos sentidos, de el Pacífico mexicano. Vamos a hacer una pausa, volvemos.